Este sábado desde las 20, Program BOOM de Vivir a Verano. Arrancamos con todo. Fuerza, ritmo, sensualidad y color que pone desde Brasil Ivechi Sangado. El Gordo y el Flaco. Las canciones de Barry Manilow. Recordamos a Elizabeth Montgomery con su gran éxito, la serie Hechizada. Yo soy una bruja. Llegan Mark Anthony y José Luis Perales. El show de Benny Hill. El encuentro verdaderamente memorable que con María Inés Obaldía tuvimos con Sergio Dalma. Este sábado desde las 20, Vivir a Verano, aquí en El 10, El Canal Uruguay.